Fracasó un nuevo intento de la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal en un Palacio de Justicia fuertemente custodiado y tras dos horas de sesión no hubo humo blanco. La Corte Suprema de Justicia se permite informar que terminada la ronda de votaciones que conforme a nuestro reglamento se desarrollaron en el día de hoy, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva fiscal general de la nación. No obstante, en esta nueva ronda de votaciones, aunque el voto en blanco quedó en segundo lugar, la candidata Amelia Pérez lideró las votaciones y estuvo a punto de lograr el guiño de los 16 magistrados. Se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos, lo que nos permite avizorar con optimismo de que estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento para declarar la elección. Los magistrados volverán a intentar elegir fiscal el próximo jueves 7 de marzo. Será la cuarta ronda de votación y todo parece indicar que decidirán en medio de un escenario tranquilo, pues este 22 de febrero reinó la calma en el centro, pese a los plantones convocados. Bueno, Mauricio, pues nada que agregar, digamos que esa es la noticia, que por fin una de las candidatas de las Ternadas logra un número importante e interesante de votos, esto de cara a esa próxima ronda, hay que esperar hasta el 7 de marzo, que ya sería la cuarta. Sí, habría que agregar algo, Paula, creo que parte de la gran noticia tiene que ver con que se hizo en calma. Tiene usted razón. Con que no hubo perturbaciones. Eso no es asunto, no se puede pasar por aquí. Exactamente, y que no hubo presiones como se terminaron denunciando presiones en la ocasión pasada, en el sentido en que no, que si la corte va a votar rápidamente, que no, las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto está mucho más tranquilo y eso es una gran noticia. No solo porque a uno le interese que los magistrados puedan votar con calma, con tranquilidad, sino por lo que ello conlleva en términos de la buena relación entre las ramas del poder público. Ustedes saben que allí hay una tensión inherente a que quien termine siendo elegida va a tener implicaciones sobre una serie de investigaciones y evidentemente el que hoy haya habido calma es una primera gran noticia. La segunda gran noticia, como lo dice Paula, es que ya estamos cerca de tener humo blanco, es decir, que de esa terna, que a juzgar por dos votaciones fallidas anteriormente, parecía una terna como medio inviable, ya empieza a perfilarse una de las candidatas, ustedes la están viendo ahí, Amelia Pérez, que entre todas ellas, todas ellas hay que repetirlo, son de una terna que fue nominada por el presidente Gustavo Petro con la asesoría de su ministro de la Defensa, no de Justicia, sino de la Defensa, Iván Velásquez, y que de cualquier manera constituyen una terna nominada por él, pero son independientes respecto al presidente Gustavo Petro. Ninguna vez que uno dijera, como miembros de la Corte Constitucional, ha sido su abogada y en el pasado fue eso. No, tres mujeres que no tienen esos antecedentes. Entonces uno lo que quiere es que la que salga elegida sea elegida lo más pronto posible, con la tranquilidad de la Corte Suprema de Justicia sin presiones y de cualquier manera que sea independiente y trata de perfilarle más o menos hacia dónde se puede mover de acuerdo con sus antecedentes. Acuérdense ustedes, Amelia Pérez ha sido una, fue fiscal en algún momento del área de derechos humanos de la fiscalía, tuvo que ver con las masacres del Aro, tuvo que ver, quiero decir, fue fiscal en el caso de la masacre del Aro, fue fiscal en la masacre, en el atentado del Club El Nogal, fue fiscal frente a los expedientes de los hermanos Castaño, es decir, ha tenido casos duros, ha tenido que sacar cuero, estuvo exilada durante casi 10 años en Canadá después de amenazas que recibió por su trabajo en la fiscalía, por lo tanto creo que tiene el temple, tiene la personalidad, tiene los antecedentes y tiene la capacidad de enfrentarse a cosas duras que vienen, por ejemplo, la financiación de la campaña de Gustavo Petro, el caso de Nicolás Petro, volver a tener que ver con el expediente de Álvaro Uribe, quiero decir, volver a tener, no porque ella haya tenido que ver antes, sino porque vuelve el expediente del expresidente Álvaro Uribe a estar allí pendiente, es decir, una serie de casos duros, complejos, difíciles y parece tener no solamente el temple para hacerlo, sino ya casi por tres votos el favor de la Corte Suprema de Justicia para elegirla. Esperaremos al 7 de marzo a ver qué se define ese día. Gracias. 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 Gracias.